Y seguimos con la saga de payasos asesinos, esta vez un payaso fue asesinado por unos niños y años después regresa de la tumba para vengarse, denle like al video o el payaso va a ir por ustedes Lo primero que vemos es un payaso teniendo un polvo y un huevo que se supone que se parece a él, el huevo lo pintó cuando se escribió a los payasos porque es una tradición El payaso se llama Stitches y tiene la habilidad de manejar con sus zapatos, ahora nos vamos al cumpleaños de Tom, están sus amigos que más adelante los vamos a conocer Y después del pastel vemos que a su mamá le gusta poner los cuchillos en esa posición, Kate es la mejor amiga de Tom y la que le gusta En ese momento todos se emocionan porque llegó el payaso, Stitches empieza a entretener a los niños y vemos que sus trucos son brutales Todos empiezan a burlarse de él, Bolger le avienta una bola de helado y Vinny lata a sus zapatos sin que se dé cuenta En ese momento Tom le avienta un balón y no sé cómo llegó desde la sala hasta la cocina y cayó en el cuchillo Los niños se acercan, ven que Stitches se levanta con el cuchillo en la cara y se van a toda hostia Tom es el único que se queda y cuando se quita el cuchillo le llena la cara de sangre Stitches lo va a matar pero se tropieza con su sangre y ahora sí el cuchillo lo mata Días después Tom quedó traumado y creyó que la mejor idea es irlo a visitar a su tumba Cuando voltea vi un grupo de payasos entrar a un edificio de payasos ¿Qué hace un edificio de payasos en un cementerio? Buena pregunta Están haciendo un ritual con el huevo de Stitches El líder de los payasos descubre a Tom y en lugar de matarlo le dicen que un payaso que no terminó una fiesta nunca puede descansar en paz Y así pasaron 6 años, a Tom nunca se le olvidó esto Y ve payasos por todos lados Vemos que a su madre no le importa su hijo Ella no va a estar en su cumpleaños si deja que se automedique Aquí la película nos presenta a todos los niños Vinny, el mejor amigo de Tom Richie, Kate, la que le sigue gustando a Tom Sarah y Paul Que ellos dos se hicieron malos Y al parecer todos los demás no quedaron traumados Tom tiene el plan más brutal para un viernes en la noche Pensaba que pudieras venir a mi casa a tomarnos unas cervezas Tengo películas de Vin Diesel, ¿sabes? Como les dije ve payasos por todos lados Y aquí pasa algo que no puedo poner Oh por Dios, miren, es muy pequeño No es pergostoso Y así alucina todos los días Va a hacer una fiesta por su cumpleaños Y solo invita a Vinny, a Richie y a Volger Pero Vinny aplica la de costa en Proyecto X Aquí no pasa nada, pero vean ese peinado En la noche la invitación de Vinny sale volando Y casualmente llega a la tumba de Stitches Al día siguiente la fiesta está haciendo un éxito Pero Stitches sale de su tumba para vengarse Tom se come una galleta mágica Y le dicen que va a empezar a alucinar Pero que no se preocupe Vimos que Stitches está fuera de la casa Cuando entran todos lo voltean a ver Pero no hacen nada Le dice a Tom que lo va a matar Y sus traumas se vuelven más brutales Pero solo era Paul disfrazado de payaso Se va a su casa del árbol y Kate lo sigue Le dice que en el funeral de Stitches Vio a los payasos haciendo un ritual Y como nadie le creyó Investigó todo sobre ellos Encontró que cuando te conviertes en payaso Tienes que pintar tu cara en un huevo Si se preguntan por qué No lo sé Porque no lo explican En la casa Stitches llega con Paul Él no sabe quién es Le va a hacer un truco para que se acuerde Primero le quita su oreja Después le arranca el brazo Le saca un conejo de su boca Y al final su cabeza sale volando Tengo miedo wey Ahora va por su siguiente víctima Vemos que puede quitarse la nariz Para buscar a sus víctimas Y encuentra a Volger comiendo Que lo reconoce instantáneamente Pide ayuda Pero afuera ponen la canción del momento Y nadie lo escucha Si están comiendo Pueden seguir viendo el video No sé qué dijo Pero miente Puso un abrelatas para abrirle el cráneo Y con una cuchara Saca tres bolas de cerebro Kate volvió a la casa Tom usa su telescopio Y ve a Vinny Pero del otro lado Stitches lo saluda En ese momento Sara subió a buscar a Paul Y como estaba disfrazado de payaso Pensó que era él Pero era Stitches Él la reconoce Ella se va Pero la avienta su paraguas Y muere Tom baja a decirle a Vinny Lo que vio Pero él cree que está alucinando Por la galleta Y no le hace caso Después va con Kate Pero ella le dice Que es Paul disfrazado Trata de advertirles a todos Pero nadie le cree Después Richie está solo Stitches lo ataca Lo recuerda Y lo empieza a matar De una forma brutal Trata de escapar Pero empieza a inflar su cabeza Y al final explota Tom ve a interrumpir a Vinny Para que suba a buscar al payaso Y cuando baja del ático Se da cuenta Que lo que dice Tom es real Mientras se cambia Stitches Aparece en la cama Y lo golpea Tom llega a atacarlo Pero lo detiene Y los dos le dan putazos Escapan Pero Tom le dice Que no se va a ir sin Kate Una amiga de Richie Encuentra su cuerpo Todos ven el payaso Y Kate se da cuenta Que Tom decía la verdad Cuando entra Todos se van a toda hostia Stitches ataca a Kate Van a irse Pero Tom va a rescatar a Kate Y Vinny tiene la decisión Más inteligente De toda la película Stitches empieza a ahogarlo Pero él lo ataca Con algo brutal Kate le avienta el cuchillo En el mismo ojo Vemos huevos rotos Y Tom recuerda el huevo En el que los payasos Pintan su cara Los dos se van al cementerio A buscar el huevo de Stitches Y él aplica la de Toretto Cuando llegan Se esconden del payaso A Tom le da hipo Porque tiene miedo Stitches los está cazando Y Kate lo besa Para que se calle Así que ya saben Cuando deben aplicar Teneripo Después entra al edificio De los payasos Pero ve cientos de huevos Y no pasa nada Porque al final Lo encuentra Pero en ese momento Stitches los atrapa Está viendo A quien va a matar primero Y Tom ve a Vinny Y para distraerlo Le dice que tiren una moneda Para saber a quien va a matar primero Vinny ataca sus zapatos Como cuando era un niño Tom le lanza la moneda Y Stitches se cae Pero no le pasa nada a su Bueno ahora si Stitches empieza a romper Como un huevo Y muere Seis meses después Tom se va a mudar Y ahora sale con Kate Ellos son felices A pesar de que murieron Sus amigos En el edificio De los payasos Vemos que el líder Termina de armar El huevo de Stitches Y esto iba a tener Una secuela Pero al final no Así termina Stitches Vayan a seguirme En mis redes sociales Se las dejo en la descripción Activen la campanita Para que les avise De los nuevos videos Y sobre todo Dejen su like Para que más personas Vean el video Si quieren que su nombre Aparezca aquí Solo deben unirse al canal A los subscracks Gracias por ver Y esperen más videos Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias!